Bueno, Rosana, afortunadamente no tenemos, no podemos decir como Ángel Barceló, por fin ha llegado el chapapote a la tertulia de la mañana de radio. No digas eso. Bueno, no hubo una nota entonces de la asociación de la prensa censurando esa vil manipulación, ni tampoco cuando Mercedes Milá se inventó las campanadas del 31 de diciembre, que para evitarse las horas extras Berlusconi, pues la grabaron el 30. ¿Qué tiempos, Editar? Buenos días, Federico. ¿Qué tiempos? Parece que fue ayer, sí. ¿Qué cosas hemos visto? Como en campanadas a medianoche, tú no estabas allí, aunque sé que te hubiera gustado Paco Maruenda, buenos días. Sí, sí, muy buenos días. De cuando le decía el viejecito, está Walter Chiari que hace de sordo, y está Orson Welles allí en campanadas a medianoche, gran plano, efectista como otro de Orson Welles, desde detrás del fuego. Las cosas que hemos visto, eh, Sergio, ¿eh? ¿Eh? No sabes muy bien. Pues exactamente. Las cosas que vimos el año 2002, que empezamos a ver para echar al PP del poder. Las cosas que vimos, las manifestaciones, etcétera, y el nunca más, que era nunca más el PP en el gobierno. Lo demás les daba igual, ni petróleo, ni sillones, ni nada. Eso fue como se los gasta la izquierda y fue el antecedente de la guerra de Irak, donde al final consiguieron convencer a la gente que efectivamente España había estado en guerra y asaltando el palacio de Saddam. Hubiera sido noble, pero no. No, pero no, no estuvimos. Y luego el caso ya más repugnante, no se puede decir más claro, que fue el tema del 11M, donde la manipulación informativa fue espectacular, ¿no? Todo para hinchar a un gobierno legítimo del poder. Bueno, hay una cuestión, Eduardo Inda, buenos días. Hoy, por cierto, el mundo saca más información sobre el 11M que yo espero que vaya a Estrasburgo. No espero que el señor López Guerra, ni Conde Pumpido, ni toda la patulea que se dedicó a encubrir a los verdaderos autores y sobre todo a los manipuladores de pruebas que eran de la policía, del PP, al servicio del PSOE. Esa es la cruel realidad. No espero que cambien. Sí, porque el PP siempre que llega al poder deja a todos los socialistas. Consolida a los socialistas y los argentinos. Porque es lo progre, es lo que toca. Sí, Mari Complejín. Es moderno. Es moderno, pero no yeye. Bueno, pero la noticia, esta pequeña noticia que da, y sin embargo importante, el diario El Mundo Hoy, pues debería excitar el celo del fiscal Torres Dulce antes de que lo eche al final Zaragoza, que ya mandan los fiscales, pero es que además lo va a acabar echando. Porque es que este testimonio incide todavía más sobre que hay un tío que por el hecho de ser moro está condenado a 27.000 años de cárcel con testimonios rigurosamente comprados por la policía, falsificados, y con testigos que dicen lo contrario de la razón por la que se lo ha condenado y que ni siquiera fueron convocados al juicio que manda a narices. Sí, lo podemos ver hoy en las páginas del diario El Mundo, que abre con esta información y con la investigación sobre la UGT y deja en un tercer plano la catástrofe del Prestige, la sentencia sobre el Prestige que conocíamos. Vamos, ayer es el único diario que no le dedica su gran titular de portada a la sentencia que ayer se conocía. Como digo, estas dos informaciones en la portada del Mundo, un empleado de Zougam asume ante la juez que vendió las tarjetas del 11M él solo. Hay que decir que es el segundo testigo que no fue llamado por los jueces al juicio a declarar que no fue llamado. Que dice, hay dos testigos que dicen que él no los vendió y entonces usted no lo puede mandar a la cárcel. Primero, el chino no fue. El chino es un invento de la policía como lo de Al-Qaeda. Eso es mentira. Pero bueno, aunque si hubiera sido. Es que usted ha mandado a la cárcel 27.000 de años a un tío por vender unas tarjetas y porque dos testigos rumanas dicen que lo reconocieron en los trenes, en cuatro vagones distintos a la vez, porque claro, este era el moro milagroso, como era el único que habían detenido, pues primero detuvieron a dos hindúes, también oscuros, claro, nadie más antimusulmán que los hindúes. Entonces, esto lo soltaron pronto. Pero quedó un moro, Zugán, y a ese Zugán le cayó la del pulpo. Pero los dos testimonios, y el que cuenta hoy el mundo, que yo no conocía, más otro, que sí que me sonaba del gigantesco sumario, bueno, es que deberían llevar a revisar ahora sin necesidad de ir a Estrasburgo ese juicio. Sí, yo, lo que más destacaría de la noticia, porque a mí ya con el 11M yo ya no sé si realmente el chino se pasó por aquel locutorio, si compró esas tarjetas telefónicas o lo que fuera, pero lo que me llama... Si no está yo gomado, seco y vale ya. Pero lo que me llama la atención es que para lo que es la construcción de la sentencia final que conocimos, en la línea en la que conocimos, hay una serie de testimonios que deberían haber sido escuchados, y que además, no es que nosotros, nosotros los descubrimos ahora, pero tanto los jueces que instruyeron como los jueces que sentenciaron los tenían ahí. Los tenían. Y por allí no pasó nadie. No, señor. Y los abogados, algunos de los cuales fueron los peores enemigos de los defendidos, ni los llamaron. O sea, es que había algún abogado que evidentemente trabajaba para la fiscalía, no para el imputado, o luego eventualmente condenado. Pero en fin, el... Pero ese es uno de los periodos más oscuros y que hay demasiada gente que no tiene mucho interés que se aclare. Con nadie. Y que Aznar... Nadie. Yo lo voy a decir, mira, Aznar yo creo que cometió un gravísimo error, gravísimo error, ¿no? Fruto de su concepción de ser un hombre de Estado, ¿no? Porque yo hubiera cogido y hubiera desclasificado todo. Y hoy, descallar, ¿no? Se le hería la cara de vergüenza, ¿no? Y no hubiera sido recompensado como embajador de España en Estados Unidos, porque el CNI estuvo al servicio de no se sabe muy bien, ¿qué? Bueno, sí se sabe muy bien. No, digo con ironía. Partido Socialista Obrero Español. Y desde descallar fue, insisto, recompensado con la embajada en Washington, que para cualquier diplomático... Casualmente. 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 Es la mejor perla. Entonces yo cuando escucho a veces a Aznar siempre pienso, no se puede ser un caballero, no se puede ser un hombre de Estado. Tú tienes que ser una persona políticamente correcta y haber sacado todo. Y decir, oiga, mira, aquí tienen... Porque como gobierno podía hacerlo. Es decir, el gobierno de España desclasifica y fuera. Por las razones por las que... Y más cosas, ¿eh? Antes comentábamos cuando fundamos Libertad Digital en el 99, final del 99, empezamos en el año 2000, prácticamente coincidimos con la mayoría absoluta de Aznar y desde luego yo había publicado ya en la Ilustración Liberal, que es el origen, los dos ensayos que luego aparecieron en Con Aznar y Contra Aznar. Libro que cuando se presentó tuvo el mismo tratamiento por parte de Aznar que ahora le ha dado al libro de Aznar Mariano Rajoy. Prohibió que fuera ni un solo ministro ni dirigente del PP. Y solo fue uno, que era el alcalde de Madrid, Álvaro de Manzano, el único que se presentó aquí. Y dice, aunque sea yo solo, Federico, aquí estoy. Es una bellísima persona. Toda la vida diciendo pestes de los democristianos y de vez en cuando, oye, pero ni Mayor Oreja ni Esperanza Aguirre ni nadie. Estaban todos los... Álvaro de Manzano es un buen hombre y además es un hombre honrado. Sí, cosa que conviene resaltar. Bueno, pero hay que recordar eso. Aznar no ha investigado, no solo Aznar, el Estado español, desde el jefe del Estado hasta el último policía, no han investigado el 11M porque no han querido. A lo mejor no hubiera... Aznar no le dio tiempo. Bueno, perdón. No, pero luego yo hubiera dedicado mi vida a eso. Porque luego en los... He leído los... El segundo libro de los diarios, que son muy conmovedores, muy el estilo de hazaña, bien escritos. Claro, Aznar, como Leopoldo Calvo Sotelo, ha leído y se nota porque escribe. Eso es importante. O sea, está alfabetizado, no es zapatero, etcétera. Bueno, pero la cuestión de fondo es que lo que aparece ahí es el desconcierto total de esos días. Desconcierto que se vio también en el Prestige. Y hoy hacen referencia precisamente a Aznar. Hoy la verdad es que es un día interesante para leerse los artículos que se publican en prensa porque hay alguna que otra referencia que yo creo que, bueno, para los que han vivido y para los que no supieron lo que fue el Prestige, es interesante de repasar. Por ejemplo, en ABC Ignacio Camacho hace referencia directamente a Aznar. Dice Ignacio Camacho que faltó coraje político y sobró sectarismo oportunista. Empieza a decir que Aznar no tuvo la empatía necesaria para haberse manchado de chapapote. Le reprocha al que no se acercase a ella. Esa fue una de las razones por las que se enfadó conmigo, porque estábamos todas las mañanas diciendo tardó seis meses. Eso fue un error y cuando fue, si no recuerdo mal, fue en helicóptero, ¿no? O al principio todo fue en helicóptero, ¿no? Horrible. En vez de bajarse ahí y ponerse a pie de obra. Hay que recordar, en cambio, contra lo que se dice Mariano Rajoy, que no fue, no es verdad. Igual que esta vez Paco, he defendido yo a Mariano antes que tú. Y además a su padre le pintarrajearon la casa, lo agredieron. Es decir, lo que se hizo con Mariano Rajoy, con Fraga, con las sedes del PP en Galicia, fue una cosa repugnante. En Galicia y en toda España. En toda España, pero en Galicia especialmente. Y con los amigos de Zapatero, el Suso de Toro, el Manuel Rivas y tal, comandando lo que parecía una especie de rebelión separatista. Ahí había, eso fue el inicio de los Scratches, esos eran Scratches. Esa colección de jetas. Camacho lo dice en su columna hoy, dice que en Rajoy se comió el marrón. Y eso es así. Mencionabas tú a Manuel Rivas. Hoy Manuel Rivas escribe en el diario El País. El Prestige se hundió porque quiso. Es como titula hoy su artículo. Dice que se blanquea la actitud de un gobierno que nunca reconoció la realidad de una marea negra que afectó al menos a 1.600 kilómetros de costa. Se envía un mensaje patético a nivel internacional. Esto es, si hubiera una comisión deontológica en el periodismo, lo echarían del colegio de periodistas que seguro que pertenece a él. Es decir, que no reconoce el gobierno, que dio cientos de miles de millones para eliminar el chapapote, que no reconoce con el plan Galicia, que se pasaron incluso de dinero. Anda, que no hubo indemnizaciones. Los voluntarios fueron unos cuantos fines de semana comandados por Merceditas Milá, la condesita de Barcelona, digo, de Barcelona... Condesa de Monseñ, su papi. Sí, pero los que estuvieron todos los días, todos los meses, de todo el tiempo necesario, fue la Administración Central y la Junta de Galicia, entonces presidida por Francia. Mercedes Milá es un ejemplo de lo que es la burguesía catalana ennoblecida. Estuvieron con Alfonso XIII, con Primo de Rivera, con la República, con el franquismo, con la progre izquierda y con Felipe. Y bueno, y con quien llegue, cuando lleguen los marcianos a la Tierra estarán con los marcianos. Bueno, perdona, perdón, es que luego tengo que darle algo, porque Mercedes Milá, como además hace tales contorsiones en el programa, seguro que tiene problemas articulares o de columna. Bueno, y en La Razón, me ha gustado mucho el artículo que hoy firma Enrique López Veiga, que además le entrevistó ayer Dieter, el que fuese consejero de Pesca de la Junta, diciendo que, bueno, que todavía no ha salido aquel valiente o aquel que tenga narices suficientes para decir en qué puerto tenía que haber llegado el barco, ¿no? Porque fue una de las opciones que se barjaba o se quedaba. Un problema de ignorancia absoluta. Mira, yo llevé el caso, de las pocas cosas que sé, algo es del caso Marejeo me tocó llevarlo, ¿no? Y cuando llevas una catástrofe petrolífera como de ese tipo, que fue también muy gorda, te das cuenta de la complejidad y de que nadie quiere que efectivamente se aborde. No, y aparte quiere decir que aunque lo llevases a puerto hubiera habido Marianegra. No puedes, no puedes. Hoy en día habría habido cosas terribles, ¿no? Porque nadie toca una ría gallega. Y luego ahí el gobierno, a raíz del Marejeo, modestamente se aprendió que lo que había que hacer era resarcir a las víctimas corriendo. Es decir, porque yo me acuerdo, me venían a ver los mariscadores que llevaban 10 años casi sin cobrar, ¿no? Que te venían diciendo, oye, yo me pasé un año, te venían los de las empresas, me vinieron hasta de tiendas de trajes de baño, diciendo, oiga, que un año estuve sin cobrar, ¿no? Y realmente fue terrible, ¿no? Y por eso la mentira del Prestige, la culpa, digo yo, será del armador del Prestige, no va a ser del gobierno de España, pero la culpa tiene el gobierno de España de que ese barco fuera una castaña. Bueno, una castaña legal, ¿eh? Que tenía el permiso norteamericano para navegar. Ese es el American Bureau of Sip, ese es el que tiene que decir algo, que es el que dijo, no está chatarra, es un Ferrari de los mares. Bueno, y aunque no fuera un Ferrari, entonces, luego ha cambiado, y ayer lo decía Arias Cañete con razón, es verdad que desde entonces, en España al menos, hay una, digamos que la alegaría es muchísimo más dura con los cascos flotantes. Los petroleros suelen ser barcos grandes, viejos, porque están para transportar petróleo, y hay que decir que en Galicia se había producido una década antes una catástrofe similar. Pero como era, pero como era, claro, pero eso era nada, es que además entonces mandaban los pobres. Luego hubo el Edica, el Edica que fue también espectacular, es decir, que ningún país por avanzado que este tipo de experiencia que tenemos puede sortear a veces... Bueno, y el Exxon Valdés. Y el Exxon Valdés, es decir, el riesgo de ese tipo, como un gran incendio, como cualquier otro tipo de cosas... Entonces, de hecho, antes, Paco, una cosa que es que al final la propaganda coló y la gente se creyó que los culpables... Lo alucinaba con eso. Pero yo creo que lo peor de todo es que también hubo gente que mandaba en el PP que terminó asumiendo que los culpables eran ellos, y entonces no se podía decir en los medios oficiales marea negra. Se llama síndrome de Estocolmo que el PP le tiene bastante aficionado. No se podía decir catástrofe, no se podía decir que había llegado el petróleo, que las playas estaban limpias. Oye, que la culpa no era tuya, que tienes la catástrofe, que estás poniendo los medios, que en Musea luego te votaron por mayoría absoluta, porque la gente vio que en el Ejeo habían tardado no sé cuántos años en recibir las ayudas y aquí llegaron las ayudas. Yo creo que esa mayoría la cosechó el PP cuando vieron a Mercedes Milad dar las campanadas del 30, el 31. Y Rajoy estuvo... Ese día dijeron, todo lo que dicen es mentira, pero... Rajoy demostró que era un hombre... Bueno, ahí lo que no aguantó la izquierda fue la mayoría absoluta de andar y se dedicaron a intentar, por las bravas, echarlo del poder antidemocrática. Dos años fueron dos años golpistas. Intentaron, exactamente, antidemocráticamente lo que intentaron fue... Recordar que ya lo hicieron también con UCD, es decir, la misma práctica de, entre comillas, golpismo informativo... No, no, y sin golpismo informativo. Un golpe de estado del 23F, o sea... Con gente del PSOE, allá cerca del 23F... Había que echar a Suárez como fuera y acabar con la UCD. Llegó a Calvo Sotelo, imagínate, lo caricaturizaron, lo insultaron... Bueno, bueno, fue terrible. Bueno, vamos a recomendar el IPA Relax, por ejemplo, cuando decía Ángel Barceló, por fin llega el Prestige a las playas gallegas. Bueno, pues, claro, ese tipo de actuación produce todo tipo de distorsiones en nuestro aparato locomotor. O sea, la columna, el codo de tenista, luxaciones, dolor de cabeza, migrañas, incluso tal vez dolor de corazón. Esto no lo cura la magnetoterapia, pero lo demás sí. Los que se enfrentan ahora con el cambio de tiempo, que se produce a partir de ahora, a todos los dolores crónicos, que se agravan, y dolores articulares, artritis, etc., magnetoterapia en su casa. Es el IPA Relax, lo consiguen llamando al 91-781-1652. 7-8-1-1652. Y en tres subredobles, bambalú.com, tienen ustedes la garantía médica, la garantía científica, y el método de pago, si quieren pagarlo a plazo, porque esto vale 595 euros. Vale, vale, no digo cuesta, vale. Y por lo tanto, pues, entiendo que se quiera fraccionar el pago. Pues en bambalú.com tienen todos los datos. Y si no, pregunten a los que ya la han comprado, porque funciona. Y llamamos con nuestro Más Móvil, ¿verdad? Más barato. En el 1473 nos van a dar 15 combinaciones de tarifas diferentes, porque lo que quieren en Más Móvil es que autoconfiguremos la tarifa que más nos interesa. Que necesitamos navegar más por internet, más megas. Que necesitamos más minutos para llamar por teléfono, más minutos. En el 1473 nos informan o en masmóvil.es. Pues hacemos una nanopausa, una cosa veloz, y volvemos con el tiempo, con la bolsa, y entramos en materia o continuamos con lo del Prestige, que es, repito, para la gente más joven, claro, es que fue hace 11 años. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora, que está terminando la carrera, y que entonces, pues, veía, no sé, Oliver y Benji creo que ya habían terminado, pero, en fin, quién sabe. Eso fue el inicio de una carrera. Bueno, veían a Britney Spears, porque era la generación de mis hijos, era cuando Britney Spears era pura. Hannah Montana. Eso fue el inicio de una carrera que terminó el 13 de marzo del 2004. Exactamente, cuando dijo Rubalcaba, España no se merece un gobierno que no mienta, y va, y tú vas a Zapatero y a Rubalcaba. Para que... Que no mentían. Para que tú veas que dicen en Madrid. Guay, te dirían. Es la mañana de Federico. Bueno, seguimos, como está cambiando el tiempo, vamos a contarles en qué consiste el cambio. Aparentemente hoy será como ayer, pero un poco más frío. Va a llover en todo el norte, especialmente en el Cantábrico, de forma aislada, y de forma copiosa en el sureste, sobre todo Almería, Murcia, también Ibiza y Formentera. Es decir, que ha recorrido el frente de lluvias y a toda la península. Pero lo más importante de hoy, aparte de esas lluvias en el sureste, del viento en todo el norte, incluyendo la cabecera del Valle del Ebro, y por supuesto Gerona y Menorca, lo importante es que empiezan a bajar las temperaturas, pero a plomo. A lo largo del día de hoy. De momento en Madrid tenemos 11 grados. Parece que no vamos a pasar de 16, pero en la sierra están ya 5 o 6 grados. Es decir, que lo más probable es que esta noche nieve. La máxima, Cádiz, Huelva y las Palmas de Gran Canaria, 25 grados. Que ya es máxima invernal. Y la mínima, Salamanca y Cuenca, que llevaba tiempo sin incorporarse al pelotón del Pasmo, pues se incorpora también 2 grados de mínimo. Que mañana, con bastante probabilidad, ya verán ustedes cómo hay bajo cero. En fin, y hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando mil premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com Bueno, Luis Fernando Quintero, si conservamos algo de la voracidad insaciable de Montoro, y teniendo en cuenta que ya estará pensando algo después de lo de TV3, estará pensando algo para saquearnos, porque hay que pagar las fechorías de Arturmas. Estaba ahí un quieto. Una hora sin hablar de Montoro. Hoy el informe de expansión es que Hacienda ha tomado como campo de actuación bodas, bautizos y reuniones buscando facturas en negro. Eso está bien. O sea, no los de UGT, que no es que sean facturas, es que es todo. Pero eso está judicializado. No me hables de judicializar. Claro, pero vamos. Lo de UGT. Pero no me digas que ahora vamos a defender el fraude fiscal en bodas, bautizos y convites. ¿Cómo voy a defender al fraude fiscal? Pues ya está bien. Estaluña es un fraude fiscal. Que Montoro vaya a... Sí, pero lo que hacen, entre otras palabras, es muchas veces llegar al árbol bautizos y comunes cuando se están produciendo. Y un día algún inspector le van a partir la cara. No, pero ya es que se anima a pensar que está en la... Le has provocado tú, Federico. Claro, es que digo, yo pensaba, hoy habla bien de Rajoy, no va a hablar de Montoro, es histórico. Me montaré en el taxi y me dirán, pero ¿qué le ha pasado a un Federico? No se ha metido ni con Rajoy ni con Montoro. No, si te montas en un taxi lo que puede pasar es que te hagan bajar. No, 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 me quieren mucho. Que sepas que los taxistas se lo pasan muy bien con estas peleas. Los taxistas ahorran mucho y lo que tienen que hacer con esos ahorros, también los taxistas y todos los que nos están escuchando, es preservarlos y rentabilizarlos todo lo que puedan. De manera que estén fiscalmente protegidos y que sean rentables. Así es. Dentro de lo que cabe. Y para conseguir esto lo que tenemos que hacer es asesorarnos y hacerlos con los mejores, con expertos independientes como nuestros amigos de Profim, que es la primera empresa española en ofrecer este servicio de asesoramiento financiero. Insisto, son totalmente independientes y están especializados precisamente en eso, en ofrecer carteras, en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Pues con Profim a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en verde, en este momento se anota un 0,8%, cotiza en este instante 9.745 puntos. Tenemos que contar que la mayoría de los valores del 35 están en verde, salvo CaixaBank que está suspendido de cotización después de que se anuncie que la Caixa va a desprenderse en un 7,5% en CaixaBank para captar 1.500 millones. También está suspendido de cotización Campofrío, ya que la mexicana Sigma Alimentación ha opado a esta compañía por 6,80 euros la acción. Está ahora mismo cotizando, estaba cotizando antes del cierre en 6,51, con lo cual, bueno, pues parece que eso que decían algunos empresarios no está mal porque revaloriza. Veremos cómo siguen estas informaciones de momento, como te digo, apertura en verde en el Parque Madrileu. Muy bien, pues hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, ¿por qué has puesto esta canción, Laura? Noticia de interés general de la ONCE. Es Hey Jude de los Beatles y es el verdadero nombre de River Phoenix. Sus padres le llamaron River Jude Bottom y luego él se lo cambió. Le llamaron Jude por la canción de los Beatles. Que es que llamarse Bottom, siendo el nuevo James Dean, como le llamaba, es un poco fuerte. River fue por la novela Siddhartha de Germán G. Sus padres, ellos mismos lo decían, eran unos hippies. Pero bueno, en el 20 aniversario de la muerte de River Phoenix, un libro reconstruye las últimas horas del que pudo haber sido un gran actor, pero que muriendo joven se quedó en solo una promesa o en solo una frase que hemos repetido hasta la saciedad. El nuevo James Dean. Su adicción a la heroína y a la cocaína le trajeron la muerte a los 22 años. El libro se titula Last Night at the Viper Room, en referencia a la discoteca de Los Ángeles en la que murió. Está escrito por el periodista Gavin Edwards con la ayuda de su hermano Joaquín Phoenix, que fue precisamente quien llamó a la ambulancia esa noche para tratar de salvar a River sin éxito. En el libro también intentan reflejar, no solo sus últimas horas, sino también la personalidad de un chico que desprendía talento. Los que trabajaron con él destacaban la fuerza de un actor que con solo 16 años intimidaba al resto del reparto, que decían se comía la pantalla, pero como muchísimos otros, pues estableció una relación demasiado íntima con las drogas. Ya hay proximidades que matan. En fin, pues hasta aquí esta noticia. ¿Por dónde van nuestros seguidores de tuiteros, que son últimamente de lo más activos? Sí, sí, y mucho Prestige, mucha referencia a Ángeles Barceló. Por cierto, la gente se acuerda mucho de ese grito de guerra, dicen del por fin ha llegado el charrapote. No, pero sobre todo es que esta sentencia lo que demuestra es que la actuación del Partido Popular, del gobierno de Aznar, fue correcta, lo dice hasta el país. Bueno, en todo caso no fue incorrecta y eso es lo suficiente, es decir, se actuó de buena fe. ¿Se podía haber actuado de otra forma? Pues tal vez, pero en todo caso no había ningún protocolo, que es otra cosa que destaca la sentencia. No había ninguna forma de actuar que se vulnerase. Ante una bestia de ese calibre que se te revienta en medio del mar, ¿qué haces? Bueno, y otra cuestión que también es polémica, Damaso, por ejemplo, os pregunta que si a nadie le llama la atención que se haya tardado 11 años en dictar sentencia. Bueno, ¿cuánto llevamos del 11M? Ya unos cuantos, no, nueve. O sea, ¿cuánto lleva 27.000 años de cárcel le esperan a Zugam sin ninguna prueba que le condene? Es decir, es que la justicia en España es lenta cuando hay, o sea, es que a veces ni hay, no digamos otros atropellos que se han producido. Pero recuérdese la suelta de pepiño, la absolución de delincuentes políticos en serie que se han producido en los últimos meses. Pero es el sistema, yo no diría tanto la justicia, si me permite, sino el sistema que los políticos... Bueno, decimos la justicia, por no decir la administración de justicia... Y la legislación, ¿no? Es decir, hemos hecho un sistema tan disparatadamente garantista en el peor de los sentidos, no en el mejor, que hace que un juicio de este tipo, que se podría sustanciar en Estados Unidos en un año o dos como mucho, aquí pues esté en más de 10 años. A pepiño, a pepiño, cualquiera, o sea, tú por ejemplo vas a tu amigo Montoro sin que él se entere, vamos, llega un amigo de un empleado de Montoro, ve que tienes un casoplón como el de pepiño injustificable por tus ingresos y te hace una investigación. Y te aseguro que no te absuelve el supremo. Eso, en Italia, se ha instaurado un delito para castigar los enriquecimientos injustificables. El casoplón de pepiño es imposible, que con el salario que tenía él y su mujer sumados se lo comprase, y además llevando a los niños al Instituto Británico, que vale 1.300, 1.500 euros por niño. Es que es imposible, es que es física y metafísicamente imposible. Bueno, no te olvides el doble ático de Villa Pessoe, que también tiene pepiño. Es decir, y además legalmente el tema también desde el punto de vista urbanístico y medioambiental también es dudoso. Bueno, pero lo medioambiental después del Prestige, el Soya, no. Pero esas costas de Galicia no son importantes. No, 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 ahí no pasa nada porque se construyan. Sobre la limpieza, la huelga de limpieza, Julián dice, si se descuida la alcaldesa, en reaccionar lo negocian nuestros bisnietos. Eso, mira, es de una enorme injusticia y de un desconocimiento absoluto de la legislación actual. Es decir, la alcaldesa no podía actuar ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3. Porque si lo hubiera hecho, le hubiera caído una demanda de Ayuntamiento de Madrid, que ahora estaríamos diciendo que era un incompetente, etc. Bueno, pero después del día 2, del día 3, llegó el 4. ¿Pero que le van a meter en la cárcel por actuar en el día 1? Si tú a una empresa que tiene una concesión frente a un conflicto laboral entras, tienes un problema. Y eso, cualquier experto laboral, llamar a Sagardoy, que Madrid es un estércolero. Oye, llamar a Sagardoy, que es el mejor laboralista de España, y que os explique cómo va la cosa. No, por Dios, yo llamo a un laboralista y cierro la empresa. O sea, no, 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 laboralistas a 100 kilómetros de distancia. Lo que no puede ser es que se ataque a Nabotilla solo por ser la Nabotilla y por ser la exmugada. Pero si la estamos defendiendo, por fin ha hecho lo que venimos pidiéndolo. No, lo ha hecho cuando lo podía hacer, dejando un plazo. Pero también hay que, la intrahistoria hay que contarla. Aquí hay una cuestión, el servicio de limpieza vial, que se llama, lo prestaban dos empresas hasta hace 5 o 6 meses y no diré nombres. Y entonces, de repente, a la interventora del Ayuntamiento de Madrid, o al interventor, creo que es interventora, se le ocurre que el mismo servicio hay que darlo, pero con un 40% de baja. No es que se le ocurra, es que hay un problema de ingresos que tienes. Bueno, ya, ya, ya. Las dos empresas muy conocidas que prestaban el servicio le dicen, oiga, mire, con una bajada del 40% este servicio no se puede prestar. Y hay cuatro empresas que entran, le quitan la concesión a estas dos empresas y entran otras cuatro. Y estas cuatro aceptan sabiendo que era imposible que salían los números, acepta el tema. Y que ocurre que a los pocos meses, a los dos o tres meses de asumir el servicio, tienen que echar bien trabajadores porque no les salen las cuentas. Porque con un 40% de baja, como en tus empresas y como en la misma. Hay una cosa de ayer de la rueda de prensa, el anuncio de decir, bueno, y si dentro de 48 horas esto sigue así y los servicios mínimos se siguen incumpliendo porque es una hueva salvaje, entonces lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía para que actúe. Yo la parte que no entiendo es, ¿por qué no se actúa de oficio? Es decir, ahí ya no hay que esperar a que haya un acuerdo o respetar un acuerdo de las partes con los trabajadores. Si se está vulnerando la ley, la Fiscalía, lo estamos viendo ahora para la velocidad que está teniendo la justicia en algunas cosas. El garantismo y el derecho administrativo a los ciudadanos les importa un pimiento. Ah, ¿qué creen eso? Perfecto. No quiero, es que la calle esté inicia. Oye, oye, perfecto. Oye, luego cuando te caiga una multa, una sentencia de 100 millones de gente de Madrid, seguro es fantástico. Puede haber un garantismo precisamente de los derechos de esa gente que quiere ir a trabajar, sin que le abran la cabeza. Oye, Nueva York, lo dijo ayer la alcaldesa, sufrió una huelga larguísima. París, Dijon, es decir, medio mundo ha recibido, ha sufrido huelgas, por Dios. Y Calcuta creo que huele fatal. No, oye, pero qué... Pero yo a Madrid lo he visto limpio. Y no tengo por qué verlo sufriendo. Y la huelga es culpa también de la alcaldesa. Es decir, llueve, culpa de la alcaldesa. Vamos a ver, es responsabilidad. Es culpa de la alcaldesa, por favor. Es responsabilidad. No digo que sea. No lo es. Es responsabilidad. La prueba es lo que dijo ayer. ¿Cuándo lo dijo? Cuando podía decirlo. Después de que Cospedal. Sacara una nota diciendo que había que intervenir. ¿Cuándo lo dice Cospedal? Después de que Ignacio González dijera que ya está bien. O sea, que después de lo que está pasando con la comunidad de Madrid, con Barajas y con el turismo, solo faltaba Madrid, capital del caos maloliente. Capital europea de la basura. Y no pasa nada en París. Sí, pero Nueva York es Nueva York. Y Madrid es más frágil. Y Madrid es mucho Madrid y sobrevive a todo el mundo. Vamos a ver, Paco. Si sobrevivió a Barranco, imagínate. Paco, no me hagas criticar a Ana Botella. Y ya está haciendo Galván. Paco, para un poco, coño, que esto no es la tele. Yo no entiendo por qué critiquéis a Ana Botella. No lo estamos criticando, pero el oyente no. Pero que es que va alto. Eres como un carriquiri, o sea. Tú sabes lo que es un carriquiri. Son unos toros que se producen en Navarra, pequeños, muchos colorados. Yo soy grande. Que no paran nunca. O sea, el problema con un carriquiri es que no para. O sea, lo tienes que matar en el caballo y aún así moribundo, to, 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 no se puede parar y cae el torero. No se puede lucir. Mi sangre es aragonesa. Va detrás del carriquiri. O sea, estamos defendiendo que Ana Botella haga, por fin, once días después, lo que venimos pidiéndole desde el día segundo. Pero yo te enmiendo la plana. El día segundo no podía. O sea, no estamos criticando. Estamos defendiendo que Ana Botella haga lo que le hemos pedido que haga hace una semana. Es que no podía. No podía. Bueno, oye, es que de verdad, no podéis decir una cosa que legalmente no es así. Vale, es igual. Es que no podía. ¿Cómo va a intervenir en un conflicto laboral a los dos días? Es decir, es que te cae... Interviniendo. Oye, pero de verdad, oye, por favor. ¿Las basuras? Bueno, es que de verdad, ¿cómo podéis decir eso? Venga, una pausa. Oye, hay gente que nos escucha que son juristas. Bueno, a ver, alguna cosa más que te llame la atención. Sí, bueno, la doctrina Parot, lo que puede suceder mañana, lo que hemos estado contando desde las seis de la mañana, y una referencia, Ana Velasco Vidal la Barca, en las páginas del mundo. Gran, gran, gran artículo en el mundo de hoy. El cariño de Rajoy dice que los muertos ya no son patrimonio de todos, que solo son de sus familias, a las que el presidente les pasa la mano por el lomo y les da el abrazo del oso tratando de asfixiar esa molesta exigencia de justicia y de derrota moral y política del terrorismo que no está dispuesto a garantizar. Continúa diciendo que ese cariño es una claudicación, el cariño que les presta o que dice prestar el presidente del gobierno, es una claudicación, una declaración de intenciones o de no intenciones, es la constatación del pago del precio por una paz incierta e indigna. Solo el cariño no es suficiente, es incluso ofensivo. La verdad es que Ana Velasco, de la Barca, es hija de un asesinado de ETA e hija de una de las fundadoras de la UBT. La presidenta expresidenta. Una chica magnífica. Antes de Alcaraz. Y el artículo, aparte de estar soberbiamente escrito, en que cada adjetivo se ve que le duele al describirlo, describe exactamente lo que está pasando. Y por desgracia no podemos hablar de incertidumbre. Yo no estoy de acuerdo. No, ya, ya. Tenemos la certidumbre de que Mariano está cumpliendo el pacto de Zapatero con la ETA. Eso no es cierto. Bueno, pues no es cierto. Tú dices que no y yo digo que sí. La instrucción de Rajoy es perseguir a todos los etarras por tierra mariaire. Perdóname la ironía. Sí, oye, Bolinaga es la prueba de cómo los persigue. Oye, pero meteos con el puñetero juez de la Audiencia Nacional de Isidro de Interciarias. Pues Bolinaga, perdona. Es decir, ¿qué tiene que ver el gobierno? Perdona, por curiosidad, el gobierno sabe si la Fiscalía... La Fiscalía tampoco se puso muy brava a las cosas como son. Un momento, un momento. No, ayer, 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 ayer leímos la noticia de que los forenses de la Audiencia confesaron que dijeron que soltaran a Bolinaga sin haberlo mirado. Es que ni lo vieron. Pues la Fiscalía, ahí la famosa forense. En un momento, se basaron en otro, pero ellos... Es la forense que tanto os gusta. Atiende, atiende, Paco. Sí, sí, te atiendo. Dos forenses, ella y él, han confesado ahora que ni siquiera auscultaron a Bolinaga para soltarlo. Y por lo tanto, que siendo su obligación, hombre, ver cómo está Bolinaga, antes de decir si hay que soltarlo porque se está muriendo o no, ni lo miraron. El fiscal va a procesarlos por prevaricación en un caso gravísimo porque estamos hablando de un asesino y torturador de Ortega Lara año y medio. Va a procesar unos forenses de la Audiencia, tribunal dedicado a la lucha antiterrorista, que solo se justifica por eso, que confiesan ahora, un año después, que ni siquiera miraron al terrorista. ¿Cómo que se sabía eso? Pero si eso ya se sabía. Oye, perdona. Yo no lo sabía. Pues lo siento, haber tenido la razón, se publicó. No, no, no. A mí mañana no me cuentan, a ver si acabamos la broma. La confesión, la confesión, primera vez que lo veo. Pues mira, se explica, hubo un informe en León, hubo un informe médico en el País Vasco, que fueron los que vieron directamente a Letarla. Y la Audiencia Nacional que hizo... Fue el juez el que fue. No, 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 no fueron. Los forenses tenían que verlo y dijeron que lo habían visto y ahora han reconocido que era mentira. La forense ya se sabía que no había ido. Hay una cosa, Paco. ¿Cómo que se sabía? Porque lo hizo desde Madrid. No, no, no. Tenía que haber ido a ver a Bolinaga. Dijeron el informe. Ellos respaldan que lo suelten. Y ahora confiesan que respaldaron por lo que decían otros, que ellos no lo miraron. La Audiencia Nacional es la que se ocupa del terrorismo. El juez... Los forenses de la Audiencia son los que al final dicen salga o no salga. No, el que lo dice es el juez de instituciones penitenciarias, el juez unipersonal. El juez de vigilancia. La semana pasada, Paco, estábamos en ese debate y yo te recordé que el fiscal dijo que ese juez había actuado de mala fe. Y tú, cuando dices eso, no puedes dejarlo ahí y no puedes seguir con un... No puedes seguir, yo no puedo decir... ¿Y por qué no se atrevió el fiscal ahí? Ah, oye, perdona. Le da la risa. Eres tú el que estabas diciendo que la fiscalía estaba actuando bien. Pero hay una cosa que es indiscutible, que es indiscutible, Paco, y es que Ana Velasco se siente así. Oye, pero vamos a ver. No, no, espera. Eso es la verdad. No, déjame terminar. Y solamente con que eso suceda y no es la única víctima que se sienta así, eso ya debería preocupar al gobierno. Pero es que hoy hemos conocido lo que los ocho jueces de la Audiencia Nacional, contrarios a que se dejara salir a la cárcel a los terroristas ya sin esperar al Supremo, argumentaron. Y a mí me parece que es un argumento, por lo menos, como para que reflexionemos. Dicen, si es tan impepinable que los tenemos que soltar con urgencia ya, 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 ¿por qué solo a ocho y luego a nueve y luego...? Es que no tienen los mismos derechos esos terroristas que los otros. Es decir, ¿por qué esperar? Si es tan impepinable que los tenían que soltar ya antes de la decisión del Supremo, ¿por qué se va haciendo por entregas? Tendrían que haber salido todos en masa. Y dan un argumento, dan un argumento. Un momento, el argumento de los jueces a los que el gobierno ha emplumado el trabajo sucio de soltar a los etarras... Un momento, déjame terminar. Vamos a ver, lo que dicen los jueces es caso por caso, revísese. Van a soltar al violador del ascensor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no habrá más remedio. No, señor. Y eso le gusta al gobierno. Sí que hay más remedio. El gobierno con tal de tapar la amnistía de los etarras se traga todo lo cual. Lo que podría haber hecho el gobierno es no cumplir la sentencia de Estrasburgo. Eso es mentira, hombre, por favor, de verdad. Bueno, pues mira, vamos, dime qué jurista defiende eso. Pues bastantes. No, es verdad, hay un nombre, por favor. Cuatro en el Supremo. Cuatro en el Supremo. Cuatro en el Supremo, vamos, de verdad. Cuatro en el Supremo. Oye, vamos a ver. Cuatro en el Supremo. Es que no es verdad. Chena, Sánchez, Delgar, etcétera. ¿Dónde han dicho que se incumpla la sentencia? ¿Dónde exactamente lo que yo me he leído? Cuidado, yo me lo he leído y no dice eso. Y yo también me lo he leído. No, no, pues no dice eso. Lo que dice es que la sentencia hay que cumplirla, pero la ejecución de la sentencia, que no debe depender de allí, ha de hacerse contemplando. Me parece una canallada, ¿podría hablar yo un momento o no? Y hay otros juristas que dudan que sea vinculante el fallo vomitivo de Estrasburgo. Oye, lo de vomitivo aquí a mí me parece… Vomitivo. ¿Podemos hablar los demás? Vomitivo. ¿A ti te parecerá muy bien? Oye, yo no he dicho eso, ¿eh? Vomitivo. Oye, si no me levanto y me voy. Ahora tengo una… Oye, 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 oye. Levantate y vete. Venga, que esto no es… No, no, de verdad. Oye, somos amigos. Paco, que si no, no se te oye. No, no he dicho nada. No, tú dices que me parece bien esa sentencia. No he dicho eso, no he dicho. No, no lo provoquen, le sonríen. Hombre, no, es que es verdad, le sonríen. A Maruena no le parece bien esa sentencia. Me parece asquerosa. Y lo he dicho, tú no la has llevado en portada. Yo he llevado en portada la cara dura de López Guerra, ¿eh? De verdad, una cosa… Con esto no juguemos, ¿eh? Porque luego salimos de aquí y la gente te dice, ¿eh? Y yo no quiero que digan que yo he dicho lo que no he dicho. Pero es cierto. El mundo ha oído lo que has dicho y lo que he dicho yo. No, 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 no has dicho eso, ¿eh? Paco, sí. A mí me parece increíble que se diga públicamente que hay un pacto con ETA cuando es mentira, ¿eh? ¿Cómo que es mentira? Eso es falso. ¿Pero cómo que es mentira? Yo no he dicho que hay un pacto con ETA. Por eso sale. Yo digo que van a salir decenas de asesinos, de violadores, asesinos en serie… Eso le gusta a Rajoy, ¿verdad? Pues Rajoy es tan mala persona que apoya que pase eso. Y a Jorge Fernández, que no os gusta, también. Hombre, eso es que es mentira, por Dios. Eso es mentira. Jorge Fernández dijo una cosa muy sensata, hay que hacer ingeniería jurídica. Bueno, pero la Audiencia Nacional no le ha dado la gana, oye, pues me torno a Marlaska. Perdona, la mitad de la Audiencia Nacional está en contra de la otra mitad de la Audiencia Nacional. Entonces, ¿en qué tiene la culpa el gobierno? ¿Los ha nombrado el gobierno a esos magistrados? Bueno, por supuesto, los asciende. Los asciende, pero si está esperando a que se cure la gripe rubalcaba para colocar a los nuevos del Consejo. Pero si el PP y el PSOE nombran al Constitucional, al Supremo y al Consejo del Poder Judicial. Si está esperando a que se cure rubalcaba la gripe para poderse repartir. Oye, mira, de verdad, qué indecente que es la gente. Es decir, hay gente que, como te cree, se van a creer la barbaridad de que Rajoy está con el pacto con ETA. Es que Rajoy no está con el pacto con ETA. Eso es una mentira indigna, hombre. O sea, no, Bolinaga está en la calle porque lo solteo. Oye, decirlo, pero oye, que no tiene la culpa el gobierno de eso. Es que, hombre, claro, la gente te cree porque tú lo dices. El gobierno tiene facultades para haber impedido que ese malnacido esté en la calle desde hace año y medio. Mira cómo Zugán sigue en la cárcel. El juez de vigilancia penitenciaria ordena, porque tiene su capacidad a instituciones penitenciarias, que informe sobre Bolinaga, que está en León. El médico dice que Bolinaga está terminal, que es un término médico... Pues menos mal que estaba terminal, porque lleva 14 meses después con vida. Que le traslada al País Vasco un equipo con nombres y apellidos, compuesto por 7 y 8, médicos, oncólogos... Es que es justo al lugar al que no había que trasladarlo. Al País Vasco. Al lugar al que no había que trasladarlo. Donde legalmente había que llevarlo, lo siento. Recuerda lo que le pasó a la forense que dijo que Bolinaga... Tampoco lo vio, que lo sepa. Perdona, que Bolinaga podía seguir siendo atendido en la cárcel. A esa forense a la que lincharon y le dijeron que tenía... Ah, no, desde... ¿Quién lincharon? Pues periódicos que no son amigos tuyos, precisamente, Paco. Yo te recuerdo que el juez de vigilancia penitenciaria, él, él, se fue al País Vasco, habló con los médicos, vio a Bolinaga y tomó la decisión. Y ahí no ha pasado nada. Y no se podía haber llevado a los médicos de Madrid. No se podía haber llevado a este malnacido a que lo viera unos oncólogos de Madrid. Lo decide el juez de vigilancia penitenciaria, por favor. El miedo invencible en el País Vasco funciona, desgraciadamente, sigue funcionando. ¿Pero cómo no? ¿Pero cómo no va a funcionar? ¿Para qué existe la audiencia? Porque hay miedo en el País Vasco, si no qué pinta la audiencia nacional. El fiscal tiene capacidad, como sabéis, si ve que un juez ha actuado de mala fe, como decís que dijo Zaragoza, de coger... No, 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 Zaragoza, no, si lo hubiera dicho Zaragoza, pues no... ¿Quién lo dijo? Ahora mismo no recuerdo el nombre del fiscal, pero no fue Zaragoza, también he dado la audiencia nacional. Oye, el fiscal puede actuar, puede presentar una denuncia a la Monsejana Poder Judicial diciendo que ese juez ha actuado de mala fe. Si se entiende, ya recuperados, vamos a recordar, porque hay muchos oyentes en Galicia... Es un día increíble. Es que de verdad, Eduardo, hay veces... Es más cariño que te tenga, hombre. Venga, va. Es que la gente se cree las cosas esas. ¡Mieto, León! Que viene la Navidad. Que a mí me parece que viene una sentencia indigna. Que viene la Navidad. Y en Galicia, ¿se acuerdan del Prestige? Sí, sobre todo de la manipulación que vivieron aquellos días, porque nos llaman oyentes desde allí contando su experiencia y lo que ellos vieron. También opinan sobre la huelga de limpieza en Madrid y ya hay oyentes incluso que se ofrecen para trabajar ellos limpiando la basura, por un precio incluso a mitad de lo que podría estar pagando ahora el Ayuntamiento. Vamos allá. Es la mañana de Federico. Empezamos por Galicia. Sí, vamos a ir primero a los que llaman de allí. También otros oyentes que comparan lo que ocurrió con el Prestige, con el incendio en Guadalajara. Recuerdan que allí sí hubo muertos. Once, once muertos. Y yo recuerdo, porque estoy harto de decirlo y no me cansaré porque pilla al lado de mi pueblo, que no fue nadie de la familia real ni del gobierno y el rey estaba en los funerales del rey de Arabia Saudí, que para eso sí había tiempo para ir. Y hubo once muchachos que eran todos los que había en un pueblo, los once. El reten entero. En completos, los que murieron allí. Y tres días después apareció la vicebogue a decir que ayudarían a aquello. Aquello, por supuesto, no tenía ayuda. Es que se quedó sin los jóvenes ese pueblo. Nadie, nadie de la jefatura del Estado, nadie representándolo fue ni al entierro. Nadie. Pues los oyentes lo recuerdan, pero hay algunos también que echan de menos que la empresa del Prestige haya tenido algún tipo de responsabilidad o se la haya condenado por algún tipo de responsabilidad porque dicen que el barco no era adecuado. Fue tal la manipulación que sacaron a los niños de siete, de ocho, de seis años, agarraditos de la mano a los pobrinos, diciendo, o de obigote, que limpe o chapapote. Por aznar. Que los sacaban de las escuelas aquellas mañanas para cantar eso. Me alegro de la sentencia del Prestige. En Guadalajara hubo 11 muertos con administración socialista. Los bosques siguen calcinados. Lo que ocurrió en Galicia al año siguiente estaba en la playa sin poluta. Los barcos petroleros deberían llevar doble casco y no navegar tan cerca de la costa, sino más mal adentro. Y el señor Zapatero, el de las nubes, cuando el diseño de Guadalajara fue alguna vez, no fue nunca. Y fueron 10 muertos. Y a Zapatero no le dicen nadie nada. Hay que recordar que cuando se han producido incendios, una cadena de incendios importante en Galicia, volvieron los del Nunca Máis a tratar de utilizarlos, pero esta vez la gente ya había aprendido la lección. Bueno, y cuando la catástrofe, lo del tren, que va a acabar parecido a esto, o menos todavía, a pesar de la gestión que hizo Feijóo, que fue extraordinaria, y Ana Pastor, debo decir, pero claro, el que está allí, el que se queda es Feijóo, también hubo un atisbo, pero de pronto vieron que, claro, la gente no estaba por la labor. Pero con los incendios, como sucedía en tiempos de Fraga, que fue el que acabó con el incendio sistemático y provocado, mediante un sistema bastante sencillo, que fue proporcionar móviles a todos los grupos antiincendios de cada pueblo. Oye, se redujo un 70% en dos años, mediante una actuación ideal, pero el intento de manipulación se produjo el año pasado de una manera descarada. Pero yo creo que otra diferencia es que, en este caso, Núñez Feijóo dijo, no me voy a creer la propaganda y no me voy a creer que la culpa es mía, y no voy a decir que no se están quemando los bosques, como se decía, que no se puede decir marea negra, aquí se dice, no, hay una cadena de incendios y vamos a encontrar los culpables, que son ese, ese y el otro. Exactamente. Pero decía, no, los recortes se están quemando Galicia, no, pero si hemos aumentado la partida, lo que pasa es que hay uno que está quemando los bosques. Es que de la historia del Prestige hay dos cosas que yo creo que dos consecuencias que sí se pueden sacar. Primero, la profunda maldad de la izquierda en España, que es la peor de Europa con diferencia, lo peor de lo peor, y empieza en el Prestige, lo peor, no respetan la democracia, no admiten perder en las urnas, violencia, manipulación de los niños... Cuando pierden en las urnas quieren ganar en la calle. En la calle, y de aquella manera, y tienen sus intelectuales orgánicos que se dedican... Bueno, toda esta paturea de las... Bueno, los intelectuales orgánicos en España, o eres de izquierda o no eres intelectual. O no eres nada, pero hay que decir una cosa, algunos, no todos, han aprendido que no se puede actuar como hizo Aznar, no aparecer, hay que aparecer, hay que estar allí el primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el primer día siempre va algún grupo que te insulte, segundo día se equilibrarán, y el tercero, si te ven de buena fe tratando de arreglar lo que ha sucedido, que alguna vez será culpa tuya, otras veces es un accidente, o es culpa de otros, al cuarto día la mayoría te defiende, pero tienes que dar la cara el primer día, no puedes esconderte o decir no cuando tenga dinero. Modelo Margaret Thatcher. Bueno, pero perdona, yo recuerdo en esa época, porque critiqué a Aznar, porque tardó meses en ir, y luego en helicóptero. Pero hay que explicarlo, Aznar, él consideraba que era utilizar una catástrofe, y es un criterio equivocado. Se arrugó. La política, sabes cuando se arrugó Aznar. Hay unos dos y costumbres que no se pueden hacer. Bueno, pero Aznar, mira, lo podemos hacer una cosa muy breve, a Aznar se le podrá criticar muchas cosas o no, cada uno lo que quiera, pero que tiene, perdón, pelotas, vamos, ahí no hay duda, pero la gente que estaba en la playa necesitaba también ver al presidente. Pero un gran hombre como es Aznar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no lo pongamos en un pedestal. Una noticia de última hora que además la publica en un urgente el diario de INDA, El Mundo, la Audiencia Nacional, adelanta esta tarde la escarcelación de 12 de Tarras prevista para mañana. Sí, sí, ¿cuánto antes? Ante todo, tienen que estar todos en Navidad. Hoy son 13 los que van a salir de esa tarde. 12 de Tarras y un gran. Pero no hay ningún pacto, o sea, estas prisas de los jueces no obedecen a ningún plan. No es que dicen que si no es una detención ilegal. Totalmente, lo que dijo de... Pues mira, que los detengan ilegalmente 20 días más, que no va a pasar nada. Entonces te pueden pegar una sanción económica, una condena. Por favor, qué risa. Menudo miedo. Por cierto, me recuerda alguien muy importante que el ministro del Interior dijo que tenía facultades, yo no me he acordado de esto, pero el ministro del Interior dijo que tenía facultades para no soltar a Bolinaga. Bueno, había facultades legales para no soltarlo. A ver, ¿qué dicen de la basura en Madrid? Salvo que te dé la orden en los jueces. Bueno, pues sin duda están muy hartos ya de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, aunque todavía algunos creen que se han recortado demasiado a los trabajadores. Tengo una vecina que trabaja en los servicios de limpieza y me contaba que es que aparte de quererles descontar un 40% del sueldo, les quieren incrementar una hora más. De verdad que es vergonzoso. Basuras de Madrid, ni Traxa ni historias. Ley de huelga y responsabilidad civil de los sindicatos que paguen. En la calle donde yo vivo han incendiado un contenedor, pero junto al contenedor había una furgoneta de un pobre hombre que la tiene como único medio de vida. El hombre estaba llorando. Mi único medio de vida me lo han destrozado, los sindicatos. Soy transportista desde hace 35 años. Nunca hice huelga. Soy contrario a las huelgas salvajes de mi sector. Mi empresa es capaz de recoger la basura y saldría más barato que lo que cobra ahora la administración. Bueno, yo creo que el ayuntamiento, si se hace cargo de la huelga, debería hacerse caso de estos casos extremos. Hombre, otra solución sería incautarse, ya que se dedican a robar de los coches de la UGT, de los cochazos de Cándido Méndez. Porque claro, lo que publica El Mundo es asombroso. O sea, los datos de cómo se quedan el dinero de los cursos de formación son tan escandalosos. Uno de cada cinco euros, según ese cálculo. Bueno, es que esas son, bueno, pues al menos alguno de la red de coches oficiales del parque móvil de estos sindicatos verticales inmóviles, pues podría ser para este señor. Como estos no van a soltar un euro, salvo para los cursos de corte y cata de jamón que manda a narices, pues el ayuntamiento debería echarles una mano. Y es verdad que pueden estar bajándose barbáricamente los sueldos y que tienen razón los trabajadores en protestar. A lo que no hay derecho es a que apaleen a los que cumpliendo la ley hacen su trabajo. Es que así pierden toda la razón y la empatía de la gente, claro. Dices, oye, pero a mí ya que me importa tu problema laboral, si estás quemando un contenedor, ya un tío que sabes que el seguro no le protege, que arda su furgoneta, se la lleva. Tiene que dar la batalla a la propaganda porque estos casos son tan claros, tan evidentes, tan simbólicos, que tendría que publicitarlos muchísimo más. Con la CEL. Con la CEL, sí, para retrasar los efectos del envejecimiento. Por ejemplo, el ministro del Interior, que piensa que tiene mala imagen. Es verdad, es verdad, tiene mala imagen, está preocupado. Pero, bueno, si quieres... El tiempo le dará la razón, así que no hay problema. El tiempo le dará, bueno... Lo decía el Gran García, pero el aspecto no es bueno, el aspecto no es bueno. Colacel. Colacel, colacel, sí, un sobrecito al día, suficiente para aportar la cantidad de colágeno que perdemos a partir de los 35 años. Es decir, si quiere parecer River Phoenix... No. O Federico Gémez Losantos, que tiene muy buena piel y buena cara. Mejor que el ministro del Interior, sin ninguna duda, hay mucho mejor comportamiento. Algo ayuda al colacel. Los dos tenéis buen comportamiento. Lo puede comprar, lo podéis comprar en Herbolarios y Farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a ver, también hay tisanas. Hay tilas, manzanillas, infurrelax... Yo estoy muy relajado, yo aquí muy contento. Vale, ya, ya, ya. Menos mal, menos mal. Lo que sois todos contra mí, con lo cual, fíjate... Hombre, vamos, es la soledad, parezco la aldea gala... Si no llegas a haber relajado y nos das una paliza, serán los buenos. Pero si parecemos un bosque en presencia de un pirómano, pero bueno, ¿qué dices? Pero pirómanos vosotros, vamos, yo intento poner paz y sentido común. Bueno, arbolito. Pues mira, en el supermercado del Corte Inglés, un pasillo lleno de tisanas, efectivamente, de infusiones, la parafarmacia... Pues también tenemos muchísimas cosas que van fantásticas. Bueno, muchísimas cosas biorecomendables. Sí, 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 todo muy sano. Muchísimas cosas de dieta, macrobióticas, etcétera. No, no, hay muchas cosas. Todo absolutamente natural. Segunda unidad, al 50% de descuento en una gran selección de artículos. Pero es que estamos de aniversario en el supermercado del Corte Inglés. Fíjate, puedes ganar hasta 3.000 carros de la compra gratis. Tarjetas regalo de 50 euros, pequeños electrodomésticos de la marca Philips. Cuberterías, cafeteras, microondas, hasta 60 cruceros por el Mediterráneo de Ibero Cruceros, que esto sí que relaja un montón. Y luego, pues por compras superiores a 40 euros, en este aniversario del supermercado del Corte Inglés, puedes participar en el sorteo final de estos 5 cruceros por el Mediterráneo y también de 10 fantásticos viajes a la ciudad de Múnich. Bueno, pues todo lo más grande en el supermercado del Corte Inglés. Y este fin de semana, Alicante abre sus puertas, también Valencia, excepto a de Múnich, la Comunidad de Madrid, Jaime Tercero en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Y sigues entendiendo. Sí. ¿Alguna última cosa que te llame la atención? Sí, Jorge, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo en Valencia, dice que ayer la banda de la porra en las Cortes Valencianas insultando al PP llamando perro por cerrar la televisión valenciana. Bueno, hay que decir que en Cataluña se está viviendo con la protección de la presidenta del Parlamento la agresión que sufrió Rodrigo Rato por parte, no solamente del tío de la chancla, al que llamaban el chofer de ETA, según dice esos que soy en el mundo, el Yoyas del Parlamento, como le llama hoy Pepe García Domínguez, en libertad digital. No, es también ICV y también la Esquerra Republicana, los que le llamaron ladrones, o hizo gánster, ladrones. Pero Rodrigo Ratova, una vez, es que eso ocurre con Alicia Sánchez Camacho y con Albert Rivera, sistemáticamente... Otro día, un tío invitado por un tío de convergencia, de estos con los que trata el gobierno, con los que va a arreglar el problema de Cataluña, el tío de convergencia invitado desde prensa, insultaba a Albert Rivera y le hacía una peineta a Cañas, a Jordi Cañas, que es el que cuando se enfrentó a los que le llamaban nazi por ir a defender la legalidad constitucional en la manifestación del 12 de octubre, la presidenta del Parlamento, la que protege al de la sandalia y al resto de los bárbaros progres, dijo ¡Marsin! ¡Marsin! Para que se fueran como se fueron los del Pepe y los de Ciudadanos. Si Poblice Núria de Gispert es presidenta porque era hija de quien era, es decir, que tampoco es una persona de grandes luces. A mí, como si no hubiera... No, por eso te digo que el nivel de... Como si fuera niño... Hazme caso por una vez. Ya me da igual. El nivel de mediocridad de la política catalana, con la excepción del Pepe y de Averribe, y no lo digo de forma partidista, pero que envía los currículos de todos ellos, es para llorar. Es decir, que el presidente de la Generalitat de Cataluña sea por más... El de la CUP es un antisistema, es un borroca. Bueno, eso es basura. Que destroza su cursala y es bancaria. Como diría mi amigo Eduardo Inda, que aunque nos enfademos es amigo, los trincones de convergencia es lamentable, las gestorías comerciales que ahí hay montadas, es todo realmente vomitivo. Y esa es mi tierra y esa es mi Cataluña. Noticias, Federico, y luego el resumen de la prensa rosa. No podemos seguir un ratito más. Sabes que el príncipe Carlos cumple 65 años. Carlos de Inglaterra cumple 65 años. Dice que se jubila. Este hombre ha pasado inédito por todas las responsabilidades. Es una joven promesa. Sí, a mí me encanta. Sí, es inédito por algunos lechos. Sí. Por los lechos no ha pasado tan inédito. En algo es que tenía que entretener, pobre. Oye, pero es un caso. Es un caso, es una historia de amor. O sea, al final de su vida, casarse con la querida de juventud, oye. No hay mucho caso. Por la juventud de madurez. Bueno, pero oye, al final. Y todo porque mami no le dejó y papi que es el que manda en ese matrimonio. Papi es borde. No, el borde es papi. Papi es borde. Papi en París hizo de las suyas. Papi y mami panchita. Papi sí que ha recorrido capas. Y luego a la crónica rosa.